De la mañana, cuatro minutos en el primer semestre de este año, la Policía Nacional ha incautado 56 toneladas de cocaína, según el ministro del Interior, César Navas. La cifra preocupa al Gobierno Nacional, por lo que concentrará su atención en combatir a las estructuras del narcotráfico. De enero a junio de 2017, la Policía Nacional y la Fiscalía han incautado 56 toneladas de droga en distintos sectores del país. De ese número, la gran mayoría tenía destino internacional. 5.351 operativos a nivel nacional. Son más de 2.600 funcionarios de la Dirección Nacional de Antinarcóticos. El tráfico de sustancias al interior del país es lo que le preocupa al Gobierno Nacional, sobre todo por el incremento de consumo de heroína. En total, se evitó que nueve toneladas de sustancias sean consumidas. Tenemos 5.407.315 dosis de heroínas que han sido retiradas del consumo interno de nuestro país. Por ello, el ministro del Interior, César Navas, anunció que se combatirá a las organizaciones delictivas. Está bien detener a los expendedores, a los que están expendiendo en ciertos lugares, pero sobre todo desbaratar el crimen organizado. Cristina Cabeza, Estelarama Noticias. ¡Gracias!